También la sensación que tengo es que todos queremos mejorar en la vida, porque date cuenta que la carrera de un jugador dura muy poco. Entonces, claro, como yo les digo a estos, yo ya soy mayor y ya no tengo, pero dinero que hay en el fútbol cuesta mucho fuera del fútbol, muchísimo. Aquí se les hace de repente al jugador, ah, una prima, nada más 500 euros. ¿Sabes lo que es 500 euros para la gente que está allá afuera? Se los hago ver, es que no sabe lo que está diciendo, no sabe lo que está diciendo. Y hemos escuchado a jugadores que dicen, me costó 8 mil dólares, 8 mil dólares o euros, lo que sea. Hay gente que está todo el año. Entonces, intento, sobre todo con los jóvenes, que los mayores ya tuvieron algún golpe, los jóvenes que de repente se pueden confundir, mi labor es tranquilo, que no, que es por aquí, que acumula, compra, es mejor un pisito en lugar de este coche fantástico o este reloj de esto, cómprate un pisito o a tu madre, cómprale un piso, yo que sé, en tu país, invierte en tierras. Es su intento porque, de veras, se acaba esto con 34 años y se te acaba en 3 años y no haces nada. Entonces, es...